Si así, no, por eso, si hago esto, si así está, eres mi ídolo. Si así está, me voy a poder ganar, si no, ni cagando. Tú. Pero... ¡Oh! ¡Bueón! ¡Bueón, qué chusta! A ver, a ver, hazlo. ¡Hagámoslo, hagámoslo! ¡Ya! ¡Austin! 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 ¡Tú puedes! ¡Y todo el lado! ¡Sale, amigo! ¡Austin! 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 ¡Ya vamos! ¡Vamos, Austin! ¡Y sale, y sale! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Sí, ya! ¡Paren la hueá! ¡Me toca, me toca! ¡Me toca! Austin, tenés que creer en tu intención, papi. ¡Oh! ¡Wow! Ya, este va a terminar también, lesionado por el... ¡Ahí se asieta! ¡Ya! ¡En araña! Si subís... Ya. ...aquí como sea, y te parás en el palo. Pero sin ayudarte de ese y de ese. Y subo. ¿Y te podés parar en el palo? Ahí sí. Sí. Pero con cuidado. A ver, dale. Cuidado para acá. La demostración primero. ¡Oh! ¡Qué weón! Estamos demostrando la testosterona. No estallamos, weón. Esta es la gira... Pero si debemos usar ese lado. Dale, dale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se te va a quebrar! ¡No, se va a quebrar! ¡Ay, ahí se va a quebrar! ¡Ay, ya sé cómo lo vas a decir! ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Cuándo vaya así? ¡No! ¡Ya, pangal! ¡Oye, ya, weón! Este se quiere... No, este weón está loco. ¿Qué te va a poder subir así nomás, miren? ¿Cómo ves así? Lo que es ejercitar tu cuerpo, weón, toda la vida, weón. ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale, Austin! Creo que estas zapatillas no son las mejores. No. ¡Abro, dale, dale, dale! ¡Está ahí ahí, está ahí ahí! ¡Qué, Austin! Ya, pero ya llegaste. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien!